Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a jugar un poquito. Antes de comer, sábado al mediodía. Un poquito, tampoco tanto, tampoco tanto. Tampoco tanto, tampoco tanto, bueno. Ahora, qué mala suerte que justo el meteorito va a caer donde cayó otro meteorito. ¿No? En un justo, en un cráter va a caer. Justo. Eso es el tener mala suerte. El cofre que tiene que estar acá. Las armas que tienen que estar acá. Y todo lo que tiene que estar acá. Ya arrancamos para el culo. Bueno, dale. ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué? Porque me hace trampa, me voy a enojar. Y todo lo que another. Y todo lo que hay acá. ¡Ah! Y todo lo que está aquí. Puede ser así Puede ser así Está todo mal Pero bueno Está todo mal Pero bueno Bueno, vamos así Me va a matar a 10 Gente por allá Bueno, vamos derecho a la acción Sin cambiar de andén ¿Por qué no tengo cargada la corrida? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que apretar dos veces? Para correr ¿Por qué? Justo lo mata cuando llega Justo ¿Será posible? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Andá por acá abajo Te escucho pero no sé dónde está Boludo, que rompí toda la casa ¿Dónde está? Estoy muerto, amigos Te dije, no me deja pegarle un tiro No se muere con nada Primera partida nunca se gana Te dije, estoy muerto Cuando te dije estoy muerto Ya sabía que estaba muerto Ya estaba muerto No le podía apuntar Me debió a la mira Está todo dicho Está todo dicho Ya está de culo de entrada No se puede hacer nada Ahí con tres tiracos Lo tendría que haber hecho percha Con dos bombas Lo tendría que haber hecho percha Le tiré tres granadas Más dos ataques aéreos Y no le hice nada Nada le hice No le hice nada Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico 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 ahora viene el bot de rigor por la derecha por la derecha me mandaron un bot exclusivo para mi, exclusivo exclusivísimo por qué no se agarra, me explica por qué no se agarra me explica por qué me explica por qué ya sale todo para el orto de entrada me explica por qué bueno, suena un montón, al fin y al cabo lo haces el loco Gil me viene a atacar por la espalda y el otro que estaba rompiendo acá o es el mismo sí, es que va a estar sí, sí bueno, hay gente por ahí más precisamente un poco por la derecha claro, boludo ahí adentro tiene que estar murió alguien acá murió alguien acá no puede ser uy, acá qué pasó qué sé qué pasó fue tremenda pelea tremenda pelea güc técnico qué还 más 1 ab de 2 2 las 3 1 2 como tarda esto como tarda bueno, excelente método de luteo la verdad pero lo único que sirve las agarraste y las tenés que sacar de encima enseguida está diciendo que hay un cofre ¿dónde? bueno, la fábrica quedó arruinada destruida completamente parece la industria argentina muy bien, quedamos así acá quedó algo, no quedó nada tampoco listo la granada no rompe nada pero esto sí rompe rompe la paciencia del enemigo pero dale, déjame entrar no ve que me viene el coso no ve que me viene la zona estoy afuera, no ve acá no tiene que haber una tirolesa o algo no, parece que sí acá atroden, listo acá tiene que haber un lugar para subir una escalera o algo no sé, me dio algo por algún motivo que no sé qué es no, me voy así me voy así así, me voy así un franco necesito bueno, a este ritmo matando a gente a este ritmo no vamos a ganar nunca cuando el juego quiere que ganes te pone bots enfrente tuyo peleando para que vos los mates pero cuando no, no entonces cuando no te los pone vos ya tenés que sospechar que estás perdido perdido estás perdido estás muerto 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 muerto, muerto, muerto 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 y desolación muerte muerto, muerto está muerto qué linda que está el agua para quedarse acá qué pasa si agarramos esto y lo tiramos allá se podrá llegar hasta allá a ver si le puedo atinar al cofre parece que sí vea dónde quedó el cofre justito justito un poquito más allá ahí está ahora sí ¿ves? así se juega ¿ves? así se juega ¿aprendiste a jugar? ¿no atravesó el puente? ¿quedó clavado ahí? yo que quería que cayera el otro cozo bueno, está vale ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué me va a favorecer? ¿por qué? no hay ningún motivo para que me favorezca no hay ningún motivo tampoco hay motivo para que haya jajer acá tampoco no hay ningún problema hay que dar todo un rodeo tremendo no hay problema no me lo hago para nada ¿ves? acá tampoco hay ni siquiera una cueva un pasaje un trampolín no muy bien quedamos ahí ¿por qué no corre cuando le digo que corra? ¿por qué? le digo que corre y no corre ¿por qué? ¿por qué pasan esas cosas? nada por aquí nada por allá me estoy alejando de la zona muy bien quedamos así caminando como un boludo atómico dando toda una vuelta gigantesca acá está todo sufructuado sí está todo sufructuado bueno, dale no está el cofre para tanta vuelta para eso nada más para dos balitas dale dale y ahora voy a tener que hacer un cambiazo en la estrategia general metralleta de corto y chao van a ir para el para el norte para el norte y allá corré más ¿por qué te detenés? yo no te dije que te detuvieras tenés que seguir corriendo bueno, estamos adentro listo con música bolichera y todo bueno, acá no hay no hay no no bueno no se venía de luterar no, qué sé yo pero cosa no se me ocurre porque no voy a alcanzar a matar a todo lo que tengo que matar en esta partida no me va a dejar bueno, a ver hay ningún problema ningún problema no me enojo para nada no me enojo no me enojo ¿por qué me voy a enojar? ¿por qué me voy a enojar? si, total no me deja pegarle un tiro me pega dos tiros y me hace percha ¿por qué me voy a enojar? no me voy a enojar para nada para nada me voy a enojar para nada cofre no hay listo cofre no hay quedamos así misión diaria completa a ver, la casa era aquella, ¿no? si el vago viene no lo veo no lo veo venir por ningún lado listo, quedamos así voy a ir por allá ya empezamos otra vez es el mismo que viene se viene a hacer el Spidey es el mismo un muerto, amigos te lo estoy diciendo estoy muerto le disparo bombas y bombas y bombas y bombas y no se muere mirá que arma que tenía mirá que arma no quiere no te quiere dejar ganar no te quiere dejar ganar y no te vas a ganar punto no vas a ganar loco le estoy disparando bomba 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 dos tiros que te mete y te saca toda la vida bueno está bien dale por qué no 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 mirá que estoy jugando mejor loco mejor 10 veces mejor por lo menos le dispará con un franco violeta boludo le sacá 20 20 15 20 pero anda la concha a tu hermana boludo sacale 50 y dejá de joder bonita parece la casa del profesor x con el laboratorio secreto y todo abajo bueno vamos a esperar que aterrizen todos en la cabeza se la puse y el otro y el otro o era uno solo bueno la mierda con la casa del profesor x a la mierda cantaba la primera vez que le pongo un auto en la cabeza a él la primera vez muy bien Raymond te felicito nadie me dice nada nadie me dice nada mira el profesor sigue andando a ver vamos a poner esto acá esto acá esto acá vamos a ir así y chao listo cambiamos esto por esto ya está ya ganamos listo listo ya estamos y dónde me quedó el cuartucho el cuartucho me quedó bueno ahora me entusiasmé viste ahora parece como loca vamos a ir acá algo más acá abajo algo más algo más nada más bueno listo quedamos ahí ya casi ganamos casi ganamos casi casi vamos a ir Y ya está. Si hay alguien que se me destruye la base del coso, me hace percha, bueno, uno que anda en moto, uno que anda en moto, un guachín, que lutearon todo acá, lutearon todo, bueno. No tengo bombas, no tengo nada para tirarle, no tengo nada. Aunque si estuviera lo suficientemente bajo. La moto es del pibe, esta moto es del pibe. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? No, 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 no. Percha me hizo, eh. Y me luteó todo, todo me luteó, y hay más gente acá. Se me quedó mirando, se me quedó mirando, casi me mata. Listo, ya estamos. Mejor que antes. Se me fue la miradora, dale. Un bot con la vista temporizante. Bueno, dale. Mejor que antes. Mejor que antes. Mejor que antes. Un bot. Pau. Chau. Chau. M ajudada. Pau. ¿Quién tiene colorado en esta? Bueno, no lo veo, no lo veo, chao, no puedo perder el tipo con el tipo que no veo. Tiene que estar en este ángulo. Me hago ver y no me dispara ni nada. Bueno, listo. No se puede, no se puede. Listo. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hice? Sin querer apreté el coso No quería eso Estoy jugando mal Estoy jugando mal Ustedes me perdonan ¿No es cierto que me perdonan? ¿Apreté? ¿No sé por qué? ¿Se apretó solo? ¿Algo pasó que? ¿Se apretó el coso? Yo no quería hacer eso No quería gastar esta cosa No quería A mí me iba a hacer falta Una copita mejor no No quería No, 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 no. Tengo mal presentimiento, tengo mal presentimiento, prohibido bailar, bueno, me llegan como señales de allá, del radar, unos leves destellos, pero, sería bueno poder incendiar todo este bosque maldito. No, 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 no. Estoy sintiendo ruidos raros, ruidos raros, amigos, ruidos raros. Vamos a sobresaltar mi corazoncito. Distancia recorrida, misión de exploración, abre cofre. Muy bien, tengo un paso acá, mirá, mirá que loco, mirá que loco. Bueno, me cago en lo que me diste, no me diste nada. Allá tiene que haber gente, ¿no? Allá no quedó nada. No quedó nada ni nadie. Bueno, dale. Este arbusto no será una persona, ¿no? Bueno, aquí en realidad entrar, para entrar tenemos que venir acá. No hay nadie jugando, boludo, ¿dónde está la gente? Tendría que estar todo regalándose a tiro y no hay nada más en nada. Ah, hogar, dulce hogar. Bueno, mapa. Acá. Acá, acá, acá. Sí, vamos a ir ahí, sí, total. No sé si me voy a alcanzar a la nasta, pero. Vamos a ir un poco por acá. Vamos a ir un poco por acá. Vamos a ir un poco por acá. Vamos a ir. listo, repusimos el tozo no se vamos a hacer así no sirve para nada pero vamos a hacerlo así porque Gulara no nos va a dar tiempo de curarla no nos va a dar tiempo bueno ya había un vehículo vamos a agarrar el vehículo que estaba ya o este puede ser este puede ser también puede ser este que reflejo que tenés que tener para jugar esto que reflejos no sigue nostálgica no sigue nostálgica tiro por acá no me convida voy a llevar esto no sé para qué porque no le voy a pegar a nadie pero ya sé cómo es esto ya sé cómo es esto ya sé ya sé cómo es esto ya sé si no quiere que gane con más armas megadoradas tengo todas armas super doradas si no gano si no gano si no gano no gano no gano misiones mapa no sé subíte rápido te quedás boludeando te quedás boludeando pasan esas cosas ¿ves? no que esos son voltes podría mover un poco ¿no? ¿por qué todos me disparan a mí? ¿por qué todos me disparan a mí? ¿por qué? ¿por qué todos me disparan a mí? ¿acaso no quiere que gane? ¿es así? ¿no quiere que gane? ¡Gracias! 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 Cuatro Tendría que matar a todos y aún así no me alcanzaría a cumplir el reto Bueno, vale No mato más a nadie, basta gente atrás, gente adelante, gente por todos lados muy bien sorry gordo, sorry gordo no te emocionó, sorry gordo sorry gordo, sorry gordo me estoy alejando, sorry gordo ¿habrá salida por acá? no creo, ¿no? sí, tengo aquí todas las armas descargadas, listo, quedamos así vas a tener que salir papá, vas a tener que salir el tío Raymond te va a estar esperando ¿te moriste? ¿preferiste morirte a salir? fue así, va a dar ¿por qué no? ¿seguro, no? ¿seguro? ¿seguro que te moriste? ¿seguro? somos cuatro que raro que se haya muerto me parece raro, rarísimo rarísimo, rarísimo no hay nadie por arriba rarísimo, rarísimo están todos ahí en SpaceX bueno están todos acá no había nadie, boludo no había nadie no había nadie no había nadie ¿ustedes vieron a alguien? yo miré para todos lados, loco no había nadie no había nadie no había nadie no había nadie bueno, igual no lográbamos el reto, Silvio no había nadie yo miré con el francotirador para todos lados miré ustedes lo vieron miré para todos lados no había nadie no había nadie me hacen desaparecer los enemigos bueno, dale ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué va a ser justo el juego? ¿por qué? no hay motivo bueno, quedan dos horas 38 a ver me parece que desde ahora voy a estar durmiendo la siesta no voy a... bueno, esto lo pueden ver en cualquier canal o sea, no hace falta que lo vean acá en total, este canal no está monetizado así que lo que va a ser Espérame, espérame un cachito, espérame un cachito ya, ya te entiendo, espérame un cachito. Espérame, espérame un cachito. Este vao tenía que ver. Esto me va, esto me va, esta escopetita me gusta. Vamos a cambiarla por esta. Más gente, ¿no? Bueno, pinta que me está poniendo bots por todos lados para que los mate. Muy bien. Vamos a por ellos. Vamos a ver si por fin me favorece. Vamos a ver. Claro, boludo, si bajaste bien, tenías que patinar nada más. Bueno, que se disparaban, ¿dónde están? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que me hace el juego? ¿Ves? ¿Ves que me hace cambiar de opinión al pedo? Porque después no me da lo que me promete. Pará, pará, pará. Lo maté. ¿Qué pasó? ¿Había dos? ¿De dónde salió ese? Yo no lo vi. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, no se puede así. Incimo, me metió dos tiros, me sacó toda la vida con dos tiros. Eh, loco. Un poco de respeto, ¿viste? No puede ser así esto. Bueno, anoche grabé seis horas de parada. Partidas, todas malas. No van a ver ninguna porque son todas malas. Todas. Y me parece que estas también van a entrar en la categoría de todas malas. ¿Verdad? 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 el cobre que tiene que estar acá el cobre que tiene que estar acá el cobre que tiene que estar acá no pararon acá soy el amo del lugar corré boludo te estoy diciendo que corra bueno, dale, salta cuando quieras porque le pega lo último con el baltejo? Yo no le pego tantos golpes Hace cosas automáticamente que yo no se las estoy ordenando Hay cosas que yo no le ordeno Y las hace igual ¿Por qué? ¿Por qué hace cosas que yo no te ordeno? ¿Por qué? Las cosas que le ordeno las hace tarde Y las cosas que no le ordeno las hace igual Yo qué sé Yo qué sé, cómo es este juego Yo qué sé ¿Pasó gente por acá? ¿Pasó gente por acá? Sí, parece que sí ¿Están esperando acá abajo? No ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Me estás disparando? Ah sí, el gochín Ah, dale Sos un bot, no me rompas las pelotas Dale, ven acá ¿Qué te metiste ¿Qué te metiste? Bueno, dale Igual este no era, era otro El que yo le disparaba era otro Era uno con skin estándar Bueno, no entiendo nada este juego No entiendo nada, no entiendo nada Pero de vez entiendo menos A que yo le dispare como 30 tiros y no se murió Ahí está Cuando yo era chico tenía un fuerte Un fuerte que era De vaquero, viste Para jugar con los muñequitos de vaquero Y tenía esa misma empalizada Fuerte Apache Bueno, estamos a trodé Podemos venir acá a un cacho ¿Qué pasa si hacemos esto? Eh, no No, no, no Bueno, tendría que ir a comer un choripán ahí al cozo Tanta vale Corre boludo, te estoy diciendo que corra Me da bola, aprieto para correr y no corre ¿Por qué cambiar las cosas sin avisarme nada? Escalera Escalera, ¿dónde mirá está la escalera acá? Ah, al fin de acaso es siempre la misma rutina en este lugar Mano mapa Hay nadie, no viene nadie a pelearme No hay bots, no hay nada O sea que vamos a perder amigos Vamos a perder otra vez No hay bots No hay bots Bueno en este poblucho no hay nadie No hay nadie Ni nada, estamos adentro todavía pero Vamos a hacer un sacrificio superior Uh, listo, ya está, ya ganamos Tenemos motitos, tenemos todos, bueno dale Parecería que pasó gente por acá, ¿no? Sí Igual el concito, ¿no? Piecita amplia con baño y todo Bueno, si queremos ganar O sea, para matar a Diez ya es muy tarde Busca de botín, bueno Eh, voy a venir acá un cacho Que se yo, tenemos moto, tenemos todo Así que vamos a seguirnos de acá Porque esto ya se está poniendo aburrido Aburrido, aburrido 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo looteadísimo Todo looteadísimo Bueno, vamos a fijarnos en el objetivo superior Y ya está. Estoy jugando solo, no puede ser eso. Ya me robaron el coso, no te digo yo que hay gente troleciando. Gente por acá, gente por allá, gente por todo acá. Y ya está. Gente por acá, gente por acá. Ahí con la moto a 200 kilómetros por hora la tengo que haber partido al medio. Pero bueno, espérate como se te juega. Bueno, no es por nada, pero estamos muy afuera. Nada, pensaron que me había caído. Está fría el agua. Agua de hielo. Montamos otro dedo. Vamos a venir acá un poco por el borde. Agua de hielo. Agua de hielo. Agua de hielo. Ahora vamos a poner la mapa. Conocer del barrio el pibe. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo matar? Las dos veces le disparé primero. No le hice daño. El me metió tres tiros y me hizo percha. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. No puede ser, no me quiere dejar ganar por nada Loco 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 ¡Ay, William! ¡Ay, William! Estuve noble, estuve noble No me vengan a decir que no, estuve noble Que es mucho más de lo que hacen conmigo Dale, boludo, dale Esa madera que hace No, sabés que vamos a hacer así Mucha gente acá No señor, no señor Morite, el ojo Morite, mirá, me dejó sin absolutamente ninguna bala Y encima viene un paracaidístico, dale No me vas a dar bala, es cierto que no me vas a dar bala Solo me vas a dar bala, es cierto que no me vas a dar bala No me vas a dar bala, es cierto que no me vas a dar bala Sabía que no me iba a dar ninguna bala Lo sabía perfectamente Lo sabía perfectamente Que no me iba a dar ninguna bala Lo sabía No te quiere dejar ganarte Hace las mil y una No te quiere dejar ganarte 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 ¿Qué pasa? No me dejan entrar Ah, creo que hay una puerta También había escondido la puerta y el cofre que tiene que estar acá no hay vehículo, bueno, dale, ¿por qué no? ¿estoy escuchando un cofre? ya, estoy sugestionado, escucho cofre donde no los hay muy bien, quedamos ahí bueno, hay que correr como loco, porque estamos lejos no, 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 no apreté para saltar, ¿por qué no salte? dos cofres acá posiblemente bien pues lo sé y y Y ya está. Bueno, mucho ruido por allá, vamos a ir a ver qué pasa. Dos bots, tres titres. Así tiene que ser, ¿ve? Tres disparos, tres bombazos, bien puestos, listos, muertos. Pero así tendría que ser siempre, ¿ves? Así, exactamente así. Y ya está. Se están tirando desde hoy, así que es un super bot. Super bot. Super bot. Super bot. ¡Gracias! Acá yo no había dejado unas balas No había dejado unas balas yo acá Ah, está justo arriba de la moto, me parecía Me parecía Casi, casi, casi detecta un engaño, casi La escopeta tampoco la voy a dejar porque no me está dando el resultado que debería Los boludos abrieron acá y no se llevaron nada No entiendo esta gente, no entiendo No entiendo Siempre la misma, las armas verdes, siempre igual Todo, todo Todo se vuelve monotro Dejá de engancharte en todos lados boludo S.O.ROL Todo es siempre exactamente igual Siempre exactamente igual todo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá no voy a matar a nadie Tengo que matar a mucha gente Así que... Son tres... Son tres... ¡Suscríbete al canal! 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 si no te apuro no me deja ni entrar a si te apuro no te apuro ¿Por qué no lo encontré antes? Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno. 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 Y ahora. hay otra gente. ¿Dónde podemos ir a matar gente? Acá abajo, no? Hay los que se están dando acá. Uy, boludo ¿Ves eso lo que tiene? Me disparan desde el infinito y me pegan todos los tiros Eso no puede pasar Acá había dos que se estaban dando ¿Dónde está? Allá está uno ¿Y el otro? Se debe armar, ¿no? No tiene nada el pibe No tiene nada Está viniendo paracaidístico Está viniendo paracaidístico No encontramos la tecla para No encontramos la tecla No encontramos la tecla para apretar el coso Para buscar la salida Estoy nervioso, ya estoy nervioso Este juego me pone loco ¿Loco me pone? ¿Loco? 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 Bueno, se me cortó la grabación A ver si la pongo a reactivar Ahí está, ahí se reactivó No me deja tregua No me deja escaparme No me deja hacer nada Me viene persiguiendo Me viene persiguiendo Y me viene persiguiendo Y son varios Si no encuentro un vehículo No sé, es difícil que me pueda escapar Ahí está, boludo Moríte de una vez Maldito Maldito persecutor No hay ni curaciones No hay nada No hay nada en ningún lugar No ¿Cómo va a hacer eso? ¿Viste? Tengo que ir urgentemente Urgentemente Tengo que escaparme de este lugar Urgentemente Por el lugar más insospechado No hay nada en ningún lugar No hay nada en ningún lugar No hay nada en ningún lugar Ya matamos a tres Me parece que no Estos cosos tienen Suelen tener curaciones Curaciones o cosas de estas No, si, no, si, no, si, no Y las curaciones que me merezco ¿Dónde están? No hay curaciones por ningún lado No sé si notaste No sé si notaste que no me quiere dar curaciones No sé si notaste Por ningún lado Por ningún lado curaciones Por ningún lado Todas boludeces menos lo que necesito Bueno, maravilloso ¿Por qué me iba a dar lo que necesite? ¿Para qué? A ver si termino ganando Acá, ahora sí Es un bot que viene derecho para acá, ¿no? Son dos, uno está acá Ahora sí, ya está acá No, vamos a dar un bot que tenía outside Y viene, viene por arriba No, no, amigo, no Bien, viene ahí, Raymond, viene ahí, viene ahí Tremenda la supervivencia, tremenda Tremendísima, tremendísima Otra vez me hicieron percha, loco, otra vez Otra vez, sopa, otra vez ¿Dónde era que yo había un cofre allá arriba, no? En el otro edificio, no en este, bueno, dale A ver si me deja llegar, no, no me va a dejar llegar Ah, damn Sorry, gordo, te salió mal Me podía esconder ahí en el centro No puede ser, no tengo más burbuja Yo no puedo pegarle a nadie con un misil A nadie le puedo pegar El tipo me pega con un misil en el aire Ah, juego, dejate de joder, boludo Dejate de joder Dejate de joder Yo con el misil no le puedo pegar a nadie Le disparo a todos y no le pego a nadie Este tipo me pegó un misilazo en el aire Y mientras yo me movía así, corría para todos lados ¿Me está diciendo en serio? ¿En serio me está diciendo? ¿En serio me está diciendo? ¿En serio me está diciendo? ¿No es una joda, boludo? Bueno, vamos a jugar la última porque estuvo más o menos buena Pero no, loco, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Mirá que yo uso armas Todo tipo de armas contra todo el mundo Y no tiene ninguna efectividad Para matar a un tipo le tengo que tirar 80 horas Y a mí me disparan cualquier... Todos los misiles que me tiró Todo me pegó, todos Todo No pifió uno Todo me pegó Todos Todos Ahí decís, bueno, loco ¿Qué más querés? ¿Qué son guiados los misiles? ¿Qué son? Bala Inteligente, no sé Cuando no te quiere dejar ganar No ganás Y no ganás Y no ganás Y no ganás Y no importa lo que hagan No ganás No ganás Y no ganás Tengo muchos jugadores Y no sé cuando yo digo esto Pero loco, lo estoy probando en todas las partidas O sea Llegás a un cierto nivel Que ya no podés No podés más Listo No podés más Cualquier tipo de cosa que haga el tipo Cualquier cosa que haga te mata Cualquier cosa que haga Estornuda y vos te morís Y listo Ya está No, no hay forma No hay forma No hay forma No hay forma Pero no estoy jugando para nada mal, loco No estoy jugando para nada mal Estoy jugando sublime Y no, no hay forma, loco No hay forma Jugadores mediocres que no saben ni lutear Te ganan Eso no puede ser No puede ser Que te gane un supercrack bueno Está bien Vaya fácil Pero que te gane un tipo Que no sabe ni lutear O sea Vale a ver un tiro ya me saco más de 100 un solo tiro porque me pegó un solo tiro me sacó 100 pero no me enozco para nada no me enojo pero por qué me voy a enojar porque me hacen trampas por eso me voy a enojar solo por eso otra vez boludo uno va tratando de conseguir las curaciones a poquito lastimosamente viene te meten dos tiros y acabo de romper todo esto que pasa es decir era un automóvil y y y y y mira la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser que no se muera con nada, no puede ser, boludo. Estaba dentro de una nube tóxica, ¿entendés? ¿Quién era el que usó la tirolesa? No se mueren con nada, boludo. ¿Qué querés, boludo? ¿Qué querés que haga? ¿Cuántos tiros le metí de franco, de lleno en el pecho? ¿Cuántos tiros le metí? ¿Cuántos? Y no se murió. A mí me meten dos tiros por la espalda y ya estoy muerto. Eso no puede ser, ¿entendés? No puede ser. Voy a jugar otra hora de guapo, por cagador. Por juego maldito. No puede ser, no puede ser así, no puede ser así, no puede ser. Boludo, pa, 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 con un franco, pa, 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 pa. ¿Cuántos tiros te tengo que meter? O sea, el otro también. Lo metí en una nube tóxica, le empecé a disparar dentro de la nube tóxica, le seguí disparando después de la nube tóxica y no se moría con nada. Eso no puede pasar. A mí me meten un tiro de franco y ya estoy muerto. Eso no puede ser así, ¿entendés? No puede, no puede. Ya hay gente acá, loco, no puede ser eso. Le disparan a la gente desarmada. ¿Qué putos que son, loco? ¿Qué tipos inútiles? O sea, poca nobleza, poco todo. Gracias, juego, no me des tantas cosas. Basta, loco, basta. Pará un poco, pará, pará un poco, boludo. Pará, pará. Pará un poco, 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 par ahora, ahora me doy el obrequito gracias querido, gracias gracias, que bueno que sos que jugo de arca, que jugo de arca que jugo de arca gracias ni daño, ¿no? vale, morí, te mortí morí, te mortí ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? boludo, ¿qué partida hace? ¿qué pasa? no me da tiempo ni de lutear ¿alguien más? ¿alguien más viene a romper la pelota? ¿alguien más? ¿alguien más? boludo, no me da tiempo a nada no me da tiempo y solamente mate a 4 ¿alguien más? mas Gracias. A ver así, porque allá ni los escalones te dibujan, ¿viste? Los escalones son rectos. Son rampas, directamente. A ver, me tengo que dejar esto, lamentablemente. Es una buena arma, pero... ... Así se juega, ¿ves? Así se juega. Cuando el juego te deja jugar bien, así se juega. Cuando el juego te favorece, no te pone trabas absurdas, no tiene... ...no tiene torpeza programada ni nada. Así se juega, ¿ves? A la perfección. Bueno, los cinco más o menos es lo que me deja matar siempre. Ahora, a partir de ahora, ya se complica todo. ... 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 ¿Qué es eso? Ocho No sé dónde mierda dejé la moto Bueno, hay que ir hacia allá Voy a matar dos, a dos, solamente a dos, dame dos para matar estos dos por ejemplo Ya está, ya puedo descansar en paz Bueno, listo, ya estamos Necesitaría un escudito que no tengo Uy, me rompieron la moto, amigo, me rompieron la moto Me rompieron la moto Bueno, mapa, podríamos venir acá a un cacho, aunque acá también nos favorece Nos favorece porque nadie va a querer ir ahí Bueno, ni justo, hay dos en el camino Bueno, dale, ¿por qué no? Por supuesto que vehículo no, ¿no? A ver, podemos pecar de ambicioso y tratar de superar nuestro riesgo Once, dale, uno más y batimos nuestro riesgo Había uno por acá rompiendo las pelotas, ¿no? Sí, había Lo único que falta es que se corte la luz o algo, ¿no? Eso lo único que falta, que se corte internet o alguna cosa así Típico, típico caso Bueno, acá algún vehículo tiene que haber, o sea Y se volvente acá Sí, señor Cuando estamos adentro, lo único que tenemos que hacer es ganar Nada más Hay seis Atamos a once, superamos Superamos lo que necesitamos Vamos, estoy súper nervioso Súper nervioso, amigo Súper nervioso Súper nervioso Súper, súper, súper nervioso Nervios Súper nervios Somos cinco ¿A dónde hay que ir? Pero, pero, súper lejos Habría que venir todo por acá Hasta acá Lindo coloche, ¿eh? Bien de macho Bueno, muy bien Vamos todos por la periferia Haciendo la espiral de la vida Ahí está Todos se escapan de la zona Me van a dejar el camino libre Y lo único que tengo que hacer es matar al último Y nada más Con una escopeta que ni siquiera es de color Bueno, dale, ¿por qué no? Somos cuatro Somos cuatro Cuatro, somos cuatro Ahora solamente cuenta la estrategia y la suerte Trategia y suerte Son dos cosas que necesito Salpicones salados Salpicones salados Nadie me va a disparar, ¿no es cierto que nadie me va a disparar? ¿No es cierto? No sé qué hice con el vehículo No sé, bueno No sé qué pasó con mi vehículo No sé Bueno, dale Listo Listo, ya estamos Ya ganamos Dale, que estamos afuera Pulando Somos cuatro Lo único que tengo que hacer es esperar a que se maten todos No me digas que estoy adentro y todo tiene que venir No me digas Allá viene uno Allá viene uno Loquillo viene Allá viene Lo tengo franco No le pego un tiro Listo Ya estamos muertos, amigos Estamos muertos Hijo de tu madre Hijo de tu madre Somos tres, dale No estamos afuera Vamos a esperar hasta el último minuto No veo el punto No veo el punto ¿Dónde mirá acá el punto? El punto tiene que estar hacia el norte Por allá ¿Por qué no veo el punto, boludo? El punto tiene que estar hacia el sur No hacia el norte Somos dos Bueno, maravilloso Bueno, maravilloso Ya te vi Ya te vi Ya te vi Franco tirador, maldito Ya te vi Ya te vi, Franco maldito Ya te vi Ay, no tengo franco, boludo ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, muy improbable Muy improbable Muy improbable Este pibe juega bien Yo estoy adentro y él tiene que venir Bueno, eso es una cosa para vos Pasa que puede venir por cualquier lado Sabe jugar Está llegando a la zona Está llegando a la zona ¿Qué momento, amigos? El momento en el que me van a disparar un tiraco en cualquier momento Terminando en un boloncho Me está estudiando ¿Dónde estás? Entonces, acá abajo Uy, boludo ¿Dónde estás? No Me quiero matar No No puede ser Ya había matado a once No puede ser No puede ser Me quiero matar ¿Cómo hacen para ser invisibles, boludo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para ser invisibles? ¿Cómo hacen? A ver si me contó el reto No creo que me lo haya contado el reto No me lo contó No me lo contó No, no, amigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No puede ser 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 Qué decepción Bueno, no juego más, loco Falta una hora, me voy a comer Yo llanto a la de su hermana Amigos, espero que les haya gustado No olviden de darle like, suscribirse Compartir, comentar, darle a la campanilla Nos vemos la próxima Chau, chau, adiós Hola Mi nombre es Ramos Vélez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales Chau, chau, chau Chau, chau